Por mucho tiempo todo lo que escuché fue esto, es la música del silencio, de Dios, del diablo. De luz que ya no está, a todos nos persigue una luz, un recuerdo ausente, el mío era mi madre, y el de ella la soledad, eso también nos persigue. Gracias por ver el video.